Bueno, Débora, no tengo palabras para expresar mi latitud. Por Dios, es mi latitud enteramente la que quiero expresar así. Por favor, por favor. Y con mi admiración. Por favor, no, y yo por favor. Un aplausito para don Pablo. Bueno, con toda nuestra gratitud te vamos a despedir y lo vamos a hacer gracias a ustedes. Nosotros vamos a tocar este tema con ella, vamos a tomar un breve descanso y volvemos el dúo, si es que no soportan por un rato más y sin arrojar cosas muy pesadas y constantes. ¿Puedes arrojar dinero? ¿Vidrio? No, por favor, sí. ¿Dinero? Sí, sí, sí. Entonces, había un cómic en Estados Unidos, había un cómic en el que nosotros trabajábamos, con él que decía, don't clap hands through money. O sea, no, 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 no. Está bueno. Bueno, nos vamos entonces con Odof B. Vamos a darle un gran aplauso a Débora Nixon. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. All of me, why not take all of me, can't you see I'm no good without you, take my lips. I want to lose them and take my arms I'll never hear you stand Your goodbye Baby, when I said cry How can I go to you without you? You took a part That one was my heart So why not take all of me? All of me Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips I won't lose them Take my arms I'll never, never, never lose them Your goodbye Left me with eyes that cry Why, how can I go to you without you? Yeah, you took a part Why not take the rest So why not take all of me? Woo-oo-oo-oo-oo-oo-oo I want to keep myself I want to take your arms Take my arms I want to keep your arms My gorgeous Poison I want to take your arms I want to go to you ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!